El servicio de urgencias del CHUO se enfrenta a un complicado verano. La plantilla, así como el sindicato Omega, asegura que las guardias de julio y agosto no se podrán cubrir al 100% debido a las vacaciones y a la falta de personal médico. En lugar de trabajar, cuatro facultativos durante los turnos de noche tendrán dos, una cantidad menor a la del punto de atención continuada de la RUA-Concejo. Podría darse el caso además de que de los dos médicos uno tenga que abandonar su puesto para realizar un traslado a Vigo o Santiago de pacientes con patología tiempo dependiente. La plantilla, mermada desde diciembre a causa de varias bajas y reducciones de jornada, da cuenta de la sobrecarga continuada. En este tiempo la gerencia ha contratado a cuatro residentes que finalizaron su formación y optaron por marcharse a otros hospitales. El problema de falta de personal se ha inquistado y resulta muy difícil encontrar médicos. El sindicato Omega pone sobre la mesa las consecuencias de la escasez de facultativos. Aseguran que Urgencia recibe una media diaria de entre 220 y 230 pacientes. Algunos de ellos tienen que esperar en ocasiones hasta ocho horas para ser atendidos. Con dos profesionales el tiempo de espera será mayor. Critican la falta de previsión por parte del Sergas ante el riesgo de colapso de urgencias tanto en Ourense como en el resto de áreas sanitarias. Por su parte la gerencia del CHUO asegura que el cuadro de personal de urgencias está perfectamente dimensionado, niegan demoras en la atención a pacientes y avanzan que se está trabajando en un plan de contingencia de cara a julio y agosto.